Más cuando me miras con cara de juguetona Seca que haré Beba suéltate el pelo Luciendo ese vestido parece modelo Más cero traiga medio copa de wey que hielo Pa' que no lo quemo y perremos hasta el suelo Nos pegamos a la pared pa' que vean como vea Y ese corpito mamacita yo le pongo un 10 Mi fe que to' una favorita de usted Me tiene enamorao' contigo me enredé Suéltate el pelo conmigo Este ambiente se puso agresivo Viste de rojo'vertz a una diablita Ella me tiene poseído Toma toma T Me dice que bicho está con el cora frío Y que está dispuesta a meterse el lío Y por el flow que llevo, ella solita se me pegó Soy un mandolero, cuando baila disco llego Como combo de 70 voy sonando por el guero Una noche de perreo, yo la traje con recreo Véngase bien mamacita, de la discoteca usted nadie la quita Una bellaquita, bailando solita Llega hasta abajo haciendo el paso danita Suéltate el pelo conmigo Este ambiente se puso agresivo Viste de rojo una lableta, ya me tiene poseído Toma, toma Freaky, 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 toma Cuando llega el weekend, freaky, toma Toma, ya, ya Freaky, 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 toma Cuando llega el weekend, freaky, toma Toma, ya, ya Freaky, 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 toma Cuando llega el weekend, freaky, toma Toma, ya, ya Freaky, 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 toma Cuando llega el weekend, freaky, toma Toma, ya, ya Besarte baby en la casa Ay, be happy te produce Ay, rompiendo melodías Andamos todos los días Indigo, yeah Ay, esto es recreo, esto es recreo Qué bonito que te veo Hoy día, perreando hasta abajo Mamacita, to, to Tanto al garete